Arrancamos desde hace mucho tiempo. Y primero que nada agradecerte a toda la juventud que se ha sumado y todas las ganas que le han puesto. Porque todas las actividades que hemos hecho he visto de cerca, como la juventud de la 62-22 ha participado y también ha propuesto muchas ideas y han habido muchas caras nuevas. Y creo que eso es muy valorable. La agrupación sabemos que tiene una juventud muy grande y eso es porque nos han dado el espacio y eso también hay que agradecerlo. Recién hace un ratito Chacho dijo que el gobierno del Partido Nacional está respaldado por un grupo enorme de jóvenes. Y creo que eso también es porque ese gobierno y estos referentes nos dan el espacio a los jóvenes de poder participar, de poder plasmar nuestras ideas y de poder llevarlas a cabo. Así que nada, quedan los últimos días, es el último impulso, los últimos días de trabajo a meterle y tratar de conseguir la mayor cantidad de votos posibles para demostrar que tenemos la juventud más grande que es la del Partido Nacional. Muchas gracias. Gracias a mis compañeros y siempre se los agradezco porque sin ellos hoy no estaría acá. Que confiaran en mi trabajo y en esta militancia de tantos años para que pueda ser representados. Agradecerles a todos los jóvenes que se han ido sumando y como decían mis compañeros, salir a la calle, ver, estar cara a cara con los jóvenes y ver cómo apoyan y eligen al Partido Nacional es gratificante. La verdad que nunca pensamos que íbamos a tener tanta respuesta y en Sarandí con la 62-12 conformamos un grupo sólido que se ha formado por muchas caras nuevas, como decía Victoria, los jóvenes están dirigiendo al Partido Nacional y a la agrupación Manuel Oribe. Para nosotros eso es un orgullo y bueno, a mis compañeros del interior, del resto de todas las localidades, la 62-01 que han venido trabajando, salen a buscar el voto, la opinión de los jóvenes y así hemos formado varias ideas las cuales son nuestro proyecto. Invitarlos a que el 29 nos elijan, apoyen, elijan hacer, salgan a buscar el voto de todas las listas y principalmente a mis compañeros, gracias a los de la 62-01 y 62-12 por estar trabajando incansablemente.